En esta segunda etapa vamos a construir este formulario de alumnos, ya precargué algunos elementos, le di el mismo aspecto que al formulario de cursos y lo primero que vamos a hacer es cargar este elemento llamado CMVCURSOS con la lista de cursos, CMVCURSOS en plural En PROPERTIES, en COD, ya le puse que el tipo de datos es CURSO Entonces, al construirse, debe aparecer el listado de cursos en ese elemento para que el usuario elija a qué curso va a inscribir el alumno Me pregunta acá qué es la entidad CURSO, la importo Voy a necesitar un atributo que es el repositorio de alumno, lo copio de acá Y el repositorio de cursos también, porque hay que mostrar los cursos Bien, ahora, al empezar, necesito cargar CMVCURSOS Si, y CMVCURSOS.REMOVEALLITEMS Borro todos los ítems Luego, CR.GETOLCURSOSREPOSITORI.GETOL.FOREACH Recorro la lista de cursos y cada elemento la agrego en CMVCURSOS ADDITEM De esa manera queda cargado, pero todo esto lo voy a llevar un método al SHIFT-M Que se va a llamar CARGAR ELEMENTOS Porque lo voy a llamar desde varios lugares Ejecuto Y me aparece acá el TOE STRING de cursos Podemos cambiar el TOE STRING O podríamos llevarlo a un texto quizás Esto, buscar una manera más elegante Yo, lo que se me ocurre Es cambiar la presentación por ahora Hacerlo un poquito más ancho No es problema Si, y ir a la entidad CURSOS Y cambiar el TOE STRING Quitar de que es un curso Sabemos que es un curso Quitarle este cierre Ahí está Vuelvo a ejecutar Sí, creo que quedó un poquito más elegante Poner un poquito más ancho Me parece que es trabajar mucho Con lo gráfico Ya sería bastante más ancho que el otro Pero no, no estaría mal ¿Sí? O quizás modificar algo En el TOE STRING Para que ocupe un poco menos de espacio Vamos a ir por los dos lugares Lo voy a hacer más ancho Pero aparte En la entidad CURSO A este le voy a poner PROFE ¿Sí? Ahí le quité Un poquito de espacio Vamos a ver Si con eso satisface Cierro versiones anteriores Queda incompleto El turno en algunos casos Bueno Hay que Hay que trabajarlo un poquito más Me parece No necesario a lo mejor Poner todos los títulos ¿Sí? Sigo modificando el TOE STRING Todos los títulos de campo Se dan por entendido Voy a poner solo una coma Y creo que eso Hace que gráficamente No deba ser tan ancho El formulario Creo que ahí va a estar Bien balanceado Hay que buscar el punto Estamos viendo Que no sé si lo notan En los videos Tardo un ratito En abrirse el formulario Eso es porque Mi base de datos Tarda en responder Creo que ahí quedó mejor Se quedó bien Bueno Tengo el combo box cargado El siguiente video Lo que vamos a hacer Es producir el alta de alumnos